Música Recientemente en el occidente de Boyacá se dieron cita a autoridades civiles y militares para celebrar los 30 años de la firma de paz entre familias esmeralderas de la región y hacer un sentido homenaje a las más de 3 mil víctimas mortales que dejaron estos enfrentamientos. Lo que tuvimos que vivir nosotros cuando éramos niños, lo que tuvieron que vivir nuestros padres por la violencia, es un escenario muy diferente al que hoy se respira y se vive en nuestra provincia del occidente de Boyacá. El mandatario recordó el papel fundamental del puente del río Minero durante estos enfrentamientos. En este maravilloso lugar como es el puente del río Minero, que en su momento fue un ícono para la violencia, que en su momento era un escenario de terror, que era un escenario donde se perpetuaron diferentes actos de violencia acá. Hoy estamos diciendo que este puente sobre el río Minero ahora será el puente de la paz, el puente del amor y de esta manera estamos transformando y cambiando la historia del occidente de Boyacá. El gobernador Ramiro Barragán explicó que los pueblos que antes eran enemigos acérrimos ahora son hermanos. Dijo que ahora el verde, que no es el de las esmeraldas sino el de los cultivos, cada día toma más fuerza en el campo. Cuando hubo la mayor bonanza de producción de esmeraldas fue cuando también hubo una guerra muy fuerte y desafortunadamente eso tiene que ver también con las ganas de tener dinero fácil. Pero hoy en día esta región está llena de muchos habitantes que le están apostando a un trabajo muy fuerte relacionado con proyectos agropecuarios. Es decir que hoy en día lo que estamos viendo es que ya no solamente hay una guerra verde sino una competencia hermosa verde por los mejores verdes del aguacate, por el mejor verde limón, por el mejor verde guanábana, por el mejor verde de los cítricos, por el mejor verde de la caña. Y yo creo que esa debe ser no una guerra sino una competencia muy sana. Barragán Adame dijo que continuará con las obras viales como el Carreteable que conectará a Chiquinquirá con Puerto Boyacá, entre otras obras que jalonarán el progreso de las familias campesinas y potencializarán el turismo.